Ocho cuarenta y cinco minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, en medio del conflicto armado interno que vivimos en el país. Quiero saludar y dar la bienvenida al economista Mauricio Pozo, ex ministro de Economía y Finanzas, para analizar el panorama económico una vez que entró en vigencia la proforma presupuestaria 2024, pero también la necesidad de cuadrar los gastos y los ingresos, como ha sido con el aumento del IVA, que ya empezará hace ocho días, al quince por ciento, y también lograr con ello un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuán viable es eso, economista Mauricio Pozo? Buen día. Buenos días, Miguel. Tal vez recordar que cuando se envió la proforma no estaba todavía aprobado el asunto del IVA. Por lo tanto, la proforma no incluye el impacto del ingreso por ajustar el IVA al quince por ciento. Ahí probablemente ingrese cerca de mil millones en lo que resta del año y eventualmente mil trescientos millones en términos anuales. No comparto la idea de que se va a recaudar menos que con el doce. De todas maneras, eso se lo verá en su momento. Segundo, tampoco está incorporado algunos conceptos de financiamiento, por decirle. Ahí no está metido el tema de la amnistía, tampoco está puesto el asunto de las contribuciones, entre comillas, de bancos, cooperativas, empresas. La renovación de los permisos para la operación de compañías de telefonía celular. Es decir, yo creo que entre el presupuesto originalmente enviado, aprobado en la forma como se aprobó, que por cierto es reiterativo respecto a periodos anteriores, años anteriores, que también se aprobó por el Ministerio de la Ley. Lo que vamos a tener es un presupuesto en la práctica ejecutado muy distinto de aquel que se aprobó. Esto no es nuevo. Esto ya se ha visto en periodos anteriores, en años anteriores, que hay una gran diferencia entre el presupuesto que se aprueba y el presupuesto que se ejecuta. A veces porque faltó el financiamiento, a veces porque llegó el financiamiento, pero que no tuvieron capacidad de gasto o de ejecución por distintas razones. Entonces, no creo que debamos darle más importancia de la que tiene en el sentido de que en la práctica vamos a ver sustantivas diferencias, creo yo, entre lo aprobado y lo que va a ejecutarse durante el año. Ahora, con las nuevas medidas como el incremento del IVA, ¿cuánto oxigena por un lado a la caja fiscal y por otro nos deja frente a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional para acceder a nuevos créditos? Bueno, el aporte del IVA es en la cifra que ya más o menos anoté. Se esperaría cerca de mil millones de lo que queda del año. Acuérdense que ya transcurrió un trimestre. El IVA se está aplicando desde este mes de abril. En términos anuales, es decir, de abril a abril, ahí hablaríamos de unos mil trescientos millones. Esto, en condiciones normales, debería aportar más. Pero no es lo mismo aplicar un ajuste impositivo en un momento en que la economía no crece que en un momento en que la economía tiene un crecimiento mayor. Normalmente, cada punto del IVA le debería rendir a usted cerca de seiscientos millones. En estas condiciones le va a rendir menos por las razones que estoy explicando. Ahora mismo, si usted conjuga la medida de ingresos, en este caso el IVA, con las medidas de gasto que ya se han dicho algunas de ellas, donde está el tema del manejo de la nómina, donde está el que cierre en una que otra empresa pública o fusión en algunas de ellas, donde tal vez se adopten decisiones en materia de derivados de petróleo, gasolina, Ecopaís, gasolina extra y Ecopaís, porque parecería que el diésel no lo van a topar. Eso va a ayudar sin duda al tema del IVA, pero tampoco va a ser suficiente. Y desde ese punto de vista, este momento está de visita en Ecuador una emisión del Fondo Monetario, que van a tener reuniones con las autoridades económicas, y hasta donde conozco, sí existe la apertura y la disposición de ayudar al país. En ese sentido, hay la posibilidad de que se logre un acuerdo. Habrá que ver cuáles son las metas y algunas reformas que tengan que aprobarse. Algunas de ellas son leyes o han sido leyes en el pasado. ¿Y eso qué significa? El rol de la Asamblea Nacional. Y ahora con lo que acaba de ocurrir, que hay una separación, llamemos así, de los acuerdos que se tuvieron antes para la aprobación de las otras leyes, esta es una incógnita, es una incertidumbre lo que puede estar pasando. Pero de todas maneras, a lo que voy es, si se logra concretar un acuerdo con los multilaterales, que existe la disposición para ello, habrá que ver que el gobierno, negocie algo que se lo pueda cumplir, ahí podría esperarse unos 3 mil millones adicionales. Obviamente estos 3 mil millones no creo que se produzcan de un momento a otro. Esto va a tener un calendario de desembolso, como siempre es, de conformidad a las metas que se van cumpliendo. Y eventualmente puede ser un acuerdo que rebase el actual gobierno y se continúe en el siguiente, cualquiera que este sea. Esto ya ocurrió, recuerde usted, con el acuerdo que se firmó el 2020 en el gobierno del expresidente Moreno y que pasó al gobierno del expresidente Lazo. Es decir, fue un acuerdo que rebasó el periodo de gobierno y, por cierto, se lo cumplió. Eso también es bueno desde el punto de vista del antecedente del acuerdo anterior. Lamentablemente, después de un año se desordenó todo y otra vez estamos hablando de lo mismo. Pero ese es un poco el tema. Yo creo que entre los 3 mil millones que pueden levantar de los multilaterales, un acuerdo, como digo, un poco más extendido, la plata de las decisiones del IVA, más el tema del gasto, más las otras contribuciones, pongamos así, que por iniciativa de la Asamblea se produjeron, a pesar de que legalmente no lo podía hacer. Ahí pueden estar levantando unos 6, 7 mil millones de un periodo, obviamente, de un poco más largo, de un año. Pero eso no quiere decir que no ayude. Obviamente, las necesidades de financiamiento son más grandes, pero de alguna manera podría estar pateando el problema un poco para adelante. A lo que deberán sí adoptar, ahí sí, decisiones mucho más permanentes, como es el tema de todos los derivados, no solamente gasolina extra, sino incorporar el tema del diésel, por ejemplo. Un recorte del tamaño del Estado que sea significativo. Una reforma a la seguridad social para que todo esto pueda ser permanente y no sean solo decisiones temporales que nos ayuden a pasar el problema por un cierto periodo de tiempo. De todos modos, el panorama es manejable este 2024 con todo el entorno que vivimos, la necesidad de entregar más recursos cuando vivimos un conflicto armado interno. ¿Cuánto pudiera ayudar esta relación con los organismos internacionales adicionalmente a lo que se pudiera plantear? Bueno, yo le veo difícil pasar el año, Miguel, sin apoyo internacional. Yo creo que los organismos internacionales van a jugar nuevamente un rol importante en lo que ocurra en el año 2024. Es decir, yo creo que el país necesita, si no nos guste, el apoyo internacional y un programa con respaldo de los multilaterales. Esto creo que es una realidad y una necesidad. Aquí lo importante es que no nos quedemos en eso, sino avancemos en reformas. Como dije, algunas de ellas que son importantes porque son reformas que le darían, le daría un apoyo al Estado de manera permanente y no temporal. Por otro lado, sí hay que aclarar que a pesar del apoyo de los multilaterales que se produzca, a pesar de las decisiones de ingresos como el IVA o las otras de gasto que acabo de citar, esto no significa que el país va a crecer este año. En eso hay que ser claro, el país este año no va a crecer. El propio Banco Central habla de un crecimiento del 0,8%, que eso significa estancamiento. La población crece al 1,5%, es decir, no va a haber opción, al mismo tiempo de no crecer, de generar empleo. Pero es distinto, a pesar de ese problema que cito, cruzarse de brazos y no ordenar la casa, que hacer las reformas, ordenar la casa con financiamiento, porque eso lo que va a permitir es que haya una opción de recuperación posterior, es decir, la capacidad de que se dinamice la economía arreglando estas cuentas que no se han topado, o al menos en las últimas fechas, y que tienen que arreglarse. Economista Mauricio Pozo, más aún, año electoral en el Ecuador. No solo conflicto armado interno, año electoral, elecciones, comienzos del 2025. ¿Esto pudiera incluso complicar el manejo económico? Es otra variable, sin duda, Miguel. Obviamente es otra restricción que tenemos, el tema del conflicto interno que usted menciona, el tema de la campaña electoral que se inicia este año, esperaría que esto se produzca en el último trimestre, el asunto de la suspensión de producción petrolera, por cierto que eso no mencioné, que también le afecta a las finanzas públicas, pero que sí está puesto eso en la proforma, ahí se habla, no recuerdo el número exacto, pero era aproximadamente 155 millones de barriles, donde ya está puesta la suspensión de la producción de petróleo del bloque 43 por el tema de la consulta anterior. Pero hay muchas, como usted bien menciona, hay muchas variables sobre la mesa. El tema de la consulta popular, que si bien es cierto deberíamos circunscribirnos al tema de las preguntas de la práctica, sí creo yo que tiene un impacto político en la posibilidad de la elección presidencial del actual presidente. Eso yo creo que si le sale positivo la consulta, como yo creo que va a pasar, sí le va a ayudar, pero obviamente le va a ayudar contra lo que se pueda presentar a finales de año, que es cuando los otros candidatos se presenten y le metan un poco de ruido político. Pero de cualquier manera, con todos estos ingredientes, me parece que el gobierno tiene la necesidad de hacer un manejo adecuado de la economía. Porque inclusive, si no se lo hace y el actual presidente lograse ser nuevamente electo el próximo año, toda la inacción le va a tocar absorber a él mismo. Así que por cualquier lado, creo yo, debería irse por una línea de ordenar los temas, buscar apoyo internacional, iniciar las reformas y de esta manera propender a que tengamos la opción de una recuperación económica a partir del año próximo. ¿Usted ve entonces un panorama complejo en materia económica este 2024? Le ve un programa difícil de mantenerse. La perseverancia es importante. Hay muchos factores que son algunos de ellos políticos y que no controlamos y que sin duda alguna tienen incidencia en el tema económico. Ojalá el presidente se mantenga en una línea, en una conducción clara y que ojalá también los resultados de su lucha contra la inseguridad vaya dando mejores resultados si valen la redundancia porque hemos visto que ha habido un poco de repunte de algunos indicadores de inseguridad en las últimas fechas. Bien, queremos agradecer al economista Mauricio Pozo, ex ministro de Economía y Finanzas, por el análisis de la situación económica que vive el país en las condiciones que estamos. Ojalá vengan días mejores, economista Mauricio Pozo. Ojalá vengan mejores días. Así es, Miguel. Gracias por la entrevista. Muchas gracias. Muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. Le recomendamos, ya viene en XFM el show de la papaya y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Una semana compleja y difícil, pero hay que poner un poco de fe y esperanza en nuestro querido país. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Bonjour y Quesos Kiosko presentan